Este lunes el pabellón Antonio Rivilla de Puerto Llano acogía el primer entrenamiento de pretemporada del Salesianos-Puerto Llano Fútbol Sala Femenino que competirá esta campaña en la segunda división nacional tras el importante ascenso de la temporada pasada. Una de las novedades es la incorporación de Óscar Díaz como nuevo técnico del primer equipo tras desarrollar durante los inicios del conjunto diferentes funciones deportivas el míster nos contaba cómo va a ser esta pretemporada. Una pretemporada muy larga, vamos a estar ocho semanas entrenando, la pretemporada más larga pero creo que las razones, los motivos lo exigen. Somos un equipo muy muy joven con mucha diferencia, el más joven de la categoría y eso hace que tengamos que intentar subir el nivel y apretar un poquito ahora que es cuando podemos. Además también hablábamos con las dos últimas incorporaciones del conjunto amarillo. Creo que es un equipo que tiene las cosas claras y donde yo puedo crecer deportivamente. Pues juego de alasierre y mis cualidades, soy muy competitiva y luchadora en cada segundo del campo. Pues la vemos con mucha ilusión y con ganas de jugar. No es fácil pero intentarlo. Pues juego de alas y las cualidades son regatear más que nada. La directiva todavía no ha dado por cerrada la plantilla y se encuentra en conversaciones con varias jugadoras. De momento el salesiano jugará su primer partido de pretemporada el 30 de agosto contra su filial para posteriormente jugar un cuadrangular en Benamejí, Córdoba, el día 8 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!